¡Quiu! ¡Vámonos! Porque es domingo, hay fútbol, es la Serie A italiana. El esférico que va otra vez para Di Lorenzo, juego con Bacayoco por abajo, Víctor Ocimé, media vuelta, amaga, tira, atrás está Skorupski, Paco. Sí, bien, eh, bien el inicio del partido. Di Lorenzo, de selección nacional italiana, la tira larga para el Chucky, le ganó la espalda al holandés, aquí viene Irving Lozano, ¡con permiso! ¡Chucky! ¡Le pegó, pero tenía otras opciones! Se le mueve a la trenza Mertens, sigue Insigne, sigue Insigne, toca para Mertens, ¡afuera! El intento de Drais Mertens, el belga. El libanés, ahí de la colonia Florida, lo estaremos presentando, primero dios. Ahí estaremos, ahí estaremos, viene el Chucky, muchas gracias por la invitación. ¡Ah! Irving Lozano, Irving... ¡Gol! ¡Víctor Ocimé! ¡Víctor Ocimé! ¡Pase del muñeco diabólico! En el duelo, mano a mano, le dice a Dead Will, ¡ahí te voy otra vez! El centro, cabezazo, adentro, ¡gol Paco Gabriel! Sí, de toda la jugada, de toda la jugada, que es una belleza de jugada, me quedo con el servicio del Chucky Lozano. Primero hace un autopase extraordinario, pero el servicio es maravilloso. Pero, pero, todo pinta para que nos quedemos con la pizza napolitana. A ver si hay otra, a ver si hay otra, pásenme otro pedazo, Pacayoco, le baja Nico Domínguez y obviamente esto es de tarjeta. Raya finalmente, centro ahí rebotado, trata de salir con esta pelota el equipo de Napoli, el Chucky bajan ahí en la jugada con Danilo. El muñeco diabólico se acomoda, retrasa, tiro de Ocimé que venía muy retrasado, Pacayoco juega a la izquierda, Mertens, ¡Mertens! Esta la tiene muy hecha y el tiro en su segundo intento tampoco le atina. Para adelante van hasta cinco ya, balón para Fabián, Chucky por derecha, Fabián se acomoda, le puede pegar, toca en corto, tiro. Insigne, la tiró por arriba. Para Roberto Soriano, abre para Rodri Palacio, ¿qué va a hacer Rodri? Tocaba ahí en diagonal, pero le roba Fabián, así se acaba la primera parte, uno por cero a pase de Irving Lozano. ¡Vámonos al segundo tiempo del partido! Napoli con gol de Víctor Ocimé, está ganando uno por cero a Boloña. Se alcanza a escuchar a Gennaro Gattuso, balón arriba. Buscaba el remate Víctor Ocimé, ¡disparo! ¡Coulibaly, gol de Napoli! Le pegó con un fierro el senegalés y la manda para adentro para el segundo gol. Danilo. Sí. Revisada. Sí. Y el árbitro dice que hay foul. Sí, pero no creo que es de Ocimé, me parece que es la que tú señalaste de Manolas. Yo aplaudo siempre, aquí está la jugada, primero de Ocimé y el empujón de, se lo comen de todas, todas. Sí, totalmente. Mira, este es buen centro, buen centro de Silvestri. Sí, que se pide en el área, reclamos ahí. Hablando que había también esos galones, empujones y varias cosas, entonces está esa posibilidad y muchas gracias de la mano. ¡Incille! Atrás está Skorupski. Primero abajo y luego arriba. Nico Domínguez, que siendo muy buen futbolista el ex de Vélez, lo decíamos desde el principio, la pelota no pasó por él. No tuvo mucha participación y bueno. Bueno, el árbitro Pascua, ubicando que todo esté en condición para que venga el silbatazo. ¡Incille! ¡Incille! Se perfila. ¡Incille! ¡Afuera! ¡Afuera la pelota de Lorenzo! Sí, bueno. Y se va de Ennsville. Le tocó bailar con la más fea, ¿eh? Va Viñato. Hay que ver cómo se acomoda, interesante, hay que ver cómo se acomoda. Tocaba para Víctor Simén. Creo que se precipita Irving Lozano al movimiento que le hacía el nigeriano. ¡Disparo! Embuchacando espina, Paco. El nivel de su segundo tiempo, pero bien. Y Mertens, bien. Aunque falló un par o tres tiros, ¿no? De esos que suele hacer muy bien por el costado izquierdo. No fue preciso, no fue preciso, pero lo estuvo intentando. Se va... Sí. ¡Incille! Sí, se va, se va a Incille. También lo intentó, fue muy incisivo, ¿no? El plantero, aquí sí, posición por posición, sale Ossimen, que hizo el gol, y entra Petaña en su lugar. Así están los cambios ya para el cierre de partido con el equipo de Napoli. La pide Barrow, de frente, Viñato. ¡En el toque! ¡Esta es! ¡Se salvaron! Ospín, extraordinario. Y luego la defensa. Orzolini se la pierde. Orzolini pierde el empate. Ian decía que le cometían falta, no hay fuera de lugar, la tuvo Orzolini, y no la pudo meter tampoco Rodri, porque ahí está. De la parte arriba de la tabla. Pero la última palabra de Rodri, otra vez, otra vez Ospina, otra vez siendo clave el colombiano, ahí en su poste, evitando el gol del veteranazo Rodri Palacio. Cayo con la vemos, Paco. Sí, bueno, ahí está Palacio, qué bien se desmarca, eh. Qué maravilloso lo del Chucky, sobre todo en la primera parte, y su pase para gol. ¡Se acabó el partido! Napoli se va a la tercera posición de la Liga con este resultado. ¡Vamos a la tercera posición de la Liga! ¡No! ¡Gracias!